hey como siempre traiéndole buenos vídeos hoy les traigo un vídeo muy interesante es algo que está en youtube hoy aprenderemos a compartir un enlace con cualquier amigo que tengamos en un momento específico a veces compartimos un vídeo y queremos que nuestro amigo vea el vídeo en el minuto 30 pero nuestro amigo tiene que acelerar el vídeo hasta llegar a ese punto hoy aprenderemos a compartir el vídeo de esta manera imaginemos que nuestro amigo quiere ver el vídeo queremos que nuestro amigo vea el vídeo en el segundo 24 para que nos vea en ese momento estamos viendo el vídeo simplemente tenemos que hacer clic derecho en la pantalla de youtube y donde dice copiar web de vídeo en el momento actual de ambos y ese enlace se lo enviaremos a nuestro amigo y así nuestro amigo verá ese vídeo desde ese momento como pueden observar desde el segundo 24 eso era todo amigos de youtube espero que este pequeño vídeo haya podido llenar sus dudas y si tienen la su comentario por favor comenten y no olviden suscribirse hasta la próxima